Latin Power Music este 2019 le da la bienvenida a la voz y carisma más impresionante de Colombia A nuestra artista internacional, Shaira ¿En dónde está tu amor? ¿A dónde se marchó? ¿A dónde se espumó aquella esperanza de que vuelva? Y hoy de la mano de nuestra compañía, se prepara para conquistar el mundo con su música ¡Espérala! ¡Gracias!